Aunque cualquier ocasión es buena para regalar cómics, Navidad y Reyes siguen siendo los momentos estelares para demostrar a las personas que más queremos lo que significan con nosotros en viñetas. Pero como tenemos un catálogo muy amplio y muy variado, hemos pensado que os podíamos ayudar haciendo unas pequeñas recomendaciones. Lo que pasa es que los editores de la casa hemos pensado que para que sea más divertido y para salir un poquito de nuestra zona de confort, y si cada editor recomienda títulos, pero de las líneas de nuestros compañeros, esta es mi primera recomendación, y seguramente la más personal, porque yo de pequeña leía Yacarí. Era uno de los títulos que estaban en la biblioteca de mi barrio y confieso que pasé muchísimas horas leyendo las aventuras de Yacarí, el hijo del trueno y el resto de animales de la pradera. Este es un título que recomiendo sin ningún tipo de duda para los lectores más jóvenes, para todos aquellos que queramos recordar nuestra niñez, y además es un título muy actual con un mensaje muy interesante. Otra serie que me ha hecho pasar muy buenos ratos es Hora de Aventuras, y es que esta serie lo tiene todo. Está ambientada en un mundo mágico en el que puede pasar absolutamente de todo, las aventuras son desternillantes, los protagonistas tienen muchísimo desbarpajo, hay hombres de soja, y además nada mejor que esta edición magnemática que ya de por sí es un regalo en sí misma. El mejor modo de interesar a alguien que no lee cómic en el cómic es empezar con una serie que más o menos le suene de algo, y quien no conoce a Sherlock Holmes. Hace unos años editamos el primer tomo de Sherlock Holmes, Sherlock Holmes y la conspiración de Barcelona, y en esta ocasión, Colomino y Palomé vuelven a recuperar a Sherlock, pero en esta vez en una precuela, donde el detective más famoso de Baker Street se enfrenta a su adversario más temible, que no es Morearte, sino la mujer. Y hasta aquí mis recomendaciones comiqueras, espero haberos podido ayudar un poquito a elegir el título a regalar, y si vosotros recibís cómics, pues que también los disfrutéis. Hasta el año que viene.